Balacera en plena quinta avenida en Playa del Carmen. Menores de 11 años de 5 municipios de Yucatán recibirán vacuna contra el COVID-19. A partir de mañana liberan 89 crías de tortuga caray en Cizal. Esto y más en Noticias Teleplay con Claudina Campos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Teleplay. Saludamos este lunes 25 de julio a quienes nos sintonizan por Cable en Mérida, los que nos ven en Quintana Roo, en Cozumel, en la Riviera Maya, también los que nos ven en Ticimil, Valladolid, los que nos ven por supuesto a través de Facebook, de YouTube, en Roku, en los sistemas Hours Network y Only Pulsat en los Estados Unidos. Soy Claudina Campos y estas son las noticias más importantes del día de hoy en el sureste del país. Y comenzamos con una noticia muy preocupante y triste, y es que ocurrió una balacera en la quinta avenida de Playa del Carmen. Los hechos sucedieron alrededor de las 18 horas del sábado y quienes paseaban o se encontraban trabajando en la emblemática quinta avenida vivieron momentos de terror al escuchar las múltiples detonaciones. Vamos a escuchar más sobre esto. Alrededor de las 18 horas del sábado, de nueva cuenta, Quintana Roo fue escenario de una nueva balacera. Quienes paseaban y quienes se encontraban trabajando en la emblemática quinta avenida vivieron momentos de terror al escuchar múltiples detonaciones. Hasta ahora se siguen diversas líneas de investigación tras esta balacera, una de las cuales señalan que el sujeto conocido como el avispón intenta presionar a los locatarios para el pago de derecho de piso, ya que su célula delictiva es presuntamente responsable de extorsiones contra empresarios. Esta balacera dejó a tres personas lesionadas y siete individuos detenidos que ya están a disposición de las autoridades correspondientes. Los detenidos fueron identificados como Omar N., de 38 años de edad, originario de Tamaulipas, Mario N., de 18 años, originario de Quintana Roo, Braulio N., de 21 años de edad, originario de Guanajuato, José N., de 27 años y originario de Tabasco, Kevin N., de 22 años de edad, Julio N., de 18 años de edad y Alexis N., de 29 años de edad, estos tres últimos originarios de Chiapas. A los detenidos se les aseguró, según autoridades, 31 bolsitas con narcóticos y tres armas de fuego. Noticias Teleplay Y bueno, pasando a otra información, les platico que el gobernador Mauricio Vila-Dosal asiste a la ceremonia de cambio de mando del comandante de la 32 Zona Militar, donde el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Saúl Lunas Jaimes, rindió protesta como nuevo responsable de esta comandancia. Vamos a escuchar más sobre esto. El gobernador Mauricio Vila-Dosal asistió a la ceremonia de cambio de mando del comandante de la 32 Zona Militar, donde el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Saúl Lunas Jaimes, rindió protesta como nuevo responsable de esta comandancia en sustitución del general de brigada, Francisco Miguel Aranda Gutiérrez. En la explanada del 11º Batallón de Infantería de la 10ª Región Militar, ubicado al sur de la ciudad, Vila-Dosal atestiguó el acto en donde Lunas Jaimes rindió protesta al cargo, tomó posesión y realizó la protesta de bandera. El nuevo comandante de la 32 Zona Militar llega a Yucatán procedente de Tijuana, Baja California, en donde estaba a cargo de la 2ª Zona Militar, la cual asumió a finales de 2020. Previo a conducir el protocolo, comandantes y titulares de las unidades o dependencias adscritas a la zona militar realizaron su presentación ante el nuevo comandante, con 43 años de servicio a la nación y quien asume esta encomienda con una reconocida experiencia y trayectoria como militar. En la ceremonia se recordó que Lunas Jaimes se ha desempeñado como comandante del 16º Batallón de Infantería, Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, agregado militar y aéreo adjunto a la Embajada de México en la República de Corea y comandante de la 2ª Zona Militar en Tijuana, Baja California. También ha sido recompensado con la condecoración al mérito docente y en la campaña contra el narcotráfico. Noticias Teleplay Vámonos ahora con el tema de las vacunas para los niños y les informo que a partir del próximo martes 26 de julio, o sea de mañana, los menores de 5 a 11 años de 5 municipios recibirán la vacuna contra el COVID-19. Veamos. A partir de mañana martes 26 de julio, menores de 5 a 11 años de edad que vivan en los municipios de Canacín, Valladolid, Ticimín, Progreso y Humán comenzarán a recibir la primera dosis contra el coronavirus, con lo que continúa avanzando a buen ritmo la protección a las niñas y niños yucatecos de esta enfermedad, informó la Secretaría de Salud del Estado. La dependencia estatal informó que el proceso de aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer pediátrica para este sector de la población se realizará del 26 al 29 de julio en los 5 municipios del interior del Estado con el apoyo de la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. De acuerdo con lo programado, el operativo de aplicación de la primera dosis a los menores en este rango de edad se llevará a cabo en las siguientes sedes en Canacín, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Domo Municipal Víctor Cervera Pacheco, en Valladolid, en el Deportivo El Águila, en Ticimín, en la Cancha La Valencia, en progreso la sede será la Escuela Secundaria Carlos Marx y en Humán, el proceso se llevará a cabo en el Deportivo Polifuncional. Para que los menores sean vacunados, los padres deberán presentar como identificación oficial la credencial del Instituto Nacional Electoral INE, así como el Acta de Nacimiento o Clave Única de Registro de Población del Niño y el impreso de su registro en la plataforma del gobierno federal que se obtiene en la página electrónica mivacuna.salud.gov.mx Noticias Teleplay, Carlos Mauri. Bueno, llegó el momento de ir a nuestra primera pausa comercial. Antes de irnos, les dejo, en este momento está saliendo en pantalla las redes donde pueden disfrutar de este noticiero y de toda nuestra demás programación. Ya saben que nos pueden ver a través de Facebook, de Roku, de YouTube, de la web y les invito a descargar nuestra aplicación Teleplay para celulares Apple y Android. No se vayan, que regresamos en breve. Noticias Teleplay, en un momento regresamos. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Rojas Arlat Producciones, transmisiones en Internet corporativas, ediciones de videos y postproducción más de 25 años en el mercado. Guayaberas artesanales dignas de un portador de estilo, carácter y elegancia. Cariberas Everywhere. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en Teleplay.tv. Servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tisimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de Cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Abarrotes de unos Susa presenta el bailongo de la mejor y de peso. Vamos a bailar este. Sábado 30 de julio, Humán, Yucatán. En los bajos del Palacio Municipal te esperamos a partir de las 10 de la noche con Son La Gozadera y Alex Swin y su banda Cané. No te lo puedes perder. Sábado 30 de julio, Humán, Yucatán. A partir de las 10 de la noche. Vamos con Abarrotes de unos Susa al bailongo de la mejor y de peso. La mejor FM con los mejores eventos. El bailongo es patrocinado por Teleplay. Tu ticket es tu boleto. Recuerda conservar tu ticket de compra mínima de 100 pesos en Abarrotes de unos Susa para entrar al evento. Recuerda que los números de emergencia están disponibles para ti 24 horas los 7 días de la semana. Marca 911 para emergencias o al 089 para hacer una denuncia ciudadana anónima. Reciba atención y seguimiento por parte del personal especializado. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Mérida está en crecimiento. En solo 10 años tenemos 25% más población y 45% más vehículos. Hoy trabajando en equipo estamos transformando la movilidad para ajustarnos a las necesidades actuales. Para pasar de tener una movilidad ordinaria a una movilidad inteligente. Pavimentando las vialidades y tramos críticos del periférico de Mérida. Puentes peatonales para poder llegar al paradero de camión y cruzar el periférico de manera segura y accesible para todas y todos. Juntos estamos transformando la movilidad para que te muevas de manera rápida, eficiente y segura. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Buscas accesorios hechos a mano y personalizados en Joyería Artesanal DEWI los puedes encontrar. Estamos especializados en crear dijes, pulseras, aretes y anillos con formas, tamaños y colores diferentes para cada gusto. Y lo mejor es que son piezas únicas. Además, puedes personalizarlos. Elige algo lindo para ti o para alguien especial. Ven con nosotros. Somos los expertos en Joyería Artesanal. Creaciones en Joyería DEWI. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en línea. Esto es teleplay.tv Entrevistas con expertos e información de vanguardia para conocer el trabajo científico en la península de Yucatán. Acceso directo por teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Noticias teleplay. Continuamos. Ya estamos de regreso con más noticias teleplay. En este momento está apareciendo en pantalla el correo electrónico de este espacio informativo que es noticiasteleplay arroba gmail punto com. Ahí se pueden comunicar directamente con nosotros. Y bueno, continuamos con la información y vamos ahora con una información súper bonita. Y les platico que en el puerto de Cizal se realizó la liberación de 89 crías de tortuga caray. Esta liberación fue encabezada por la Secretaria de Desarrollo Sustentable Zayda Rodríguez Gómez. Vamos a ver la información. La titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Zayda Rodríguez Gómez encabezó la liberación de 89 crías de tortuga caray que eclosionaron la mañana del 23 de julio en las playas de la Reserva Estatal El Palmar ubicada en el puerto de Cizal. Rodríguez Gómez explicó que estas crías eclosionaron después de un periodo de 60 días y forman parte de los 1,145 nidos que personal de la dependencia ha encontrado y monitoreado desde abril a julio de este año con el valioso apoyo de los 88 voluntarios en los campamentos ubicados en Cizal del Chacuerto y Tzilán de Bravo. En estos lugares se trabaja con el apoyo de los 88 voluntarios que en su gran mayoría son jóvenes originarios de estas comunidades así como de estados como Puebla, Sonora y Veracruz lo que asegura un sentido de pertenencia y responsabilidad con la especie. La titular de la SDS detalló las principales funciones de estos campamentos las cuales consisten en registrar y contabilizar los nidos a partir de que llegan las tortugas para calcular los 60 días de la eclosión además de evaluar y determinar si los nidos están en condiciones óptimas para su desarrollo de lo contrario los voluntarios realizan el cambio de ubicación de los huevos a zonas controladas que no representen riesgo para la especie hay que recordar que en las playas de Yucatán anidan principalmente dos de las siete especies de tortugas marinas que arriban a las costas de la República Mexicana que son la caray y la tortuga blanca las cuales se encuentran protegidas por las normas oficiales mexicanas también se han tenido algunos registros esporádicos de las tortugas kawama laud y lora la temporada de anidición de tortugas inicia en el mes de abril y termina en la tercera semana del mes de noviembre teniendo como periodos específicos la fase de anidición de abril agosto y el periodo de eclosión que se presenta normalmente de junio a noviembre noticias teleplay pasando a otra muy buena información les platico que atienden a más de 60 personas en la jornada de pediatría en progreso esta jornada la organiza el ayuntamiento que preside el alcalde Julián Zacarías Curi a través del DIF municipal en coordinación con médicos extranjeros provenientes de Denver de Seattle y Florida vamos a escuchar más sobre esta muy buena noticia más de 60 personas fueron atendidas en la jornada de podiatría que organiza el ayuntamiento que preside el alcalde Juan Zacarías Curi a través del DIF municipal en coordinación con médicos extranjeros provenientes de Denver Seattle y Florida como cada año las instituciones de la unidad básica de rehabilitación recibieron a los nueve especialistas extranjeros integrantes de la fundación Yucatán Clippers Children's los cuales los cuales llevan a cabo valoraciones y cirugías de manera gratuita y que cambian la vida de pacientes con padecimientos en los pies y tobillos cabe señalar que este programa es único a nivel estatal y se hace gracias a la respuesta y organización previa de numerosas jornadas con buenos resultados además las consultas son totalmente gratuitas y se atiende a personas con problemas como el pie plano juanetes tobillos y dedos para futuras jornadas de podiatría u otros servicios los interesados pueden comunicarse al 969-103-9367 o bien acudir de 9 de la mañana a 1 de la tarde a las instalaciones de la unidad básica de rehabilitación VR ubicada en la calle 76 por 21 y 23 Noticias Teleplay Carlos Mauri Nos vamos ahora con información artística y cultural y les platico que Alejandra Guzmán se presentará en Mérida este 20 de agosto con su tour 2022 el concierto será en el foro GNP Seguros en punto de las 9 de la noche escuchemos Alejandra Guzmán se presentará en Mérida este 20 de agosto con su tuya tour 2022 la cita es en el foro GNP Seguros en punto de las 21 horas la intérprete de mi peor error hacer el amor con otro mírala huera entre otras promete un concierto lleno de emociones y un espectáculo completamente renovado con un concepto innovador los boletos están disponibles en taquillas del foro GNP y en página www.etickets.mx con los siguientes precios vivir es increíble 2.890 VIP 2.200 bradería primer nivel 1.735 primer nivel vista limitada 695 gradería segundo nivel 995 y segundo nivel vista limitada 460 noticias teleplay Llegó el momento de ir otra breve pausa comercial en este momento están apareciendo en pantalla las redes donde pueden disfrutar de este programa y de toda nuestra demás programación no se vayan que regresamos en un momento noticias teleplay en un momento regresamos noticias teleplay llega a ustedes por cortesía de top tenis sucursal plaza fiesta calzado y accesorios deportivos en julio llega el verano teleplay dos mil veintidós con nuevos programas pasarela todos los lunes martes de residencia dj desde la playa los miércoles hablemos de negocios todos los jueves sinapsis charlas de psicología con clau campos además el fin de semana disfruta de el bailongo los sábados a las 8 de la noche y los domingos al mediodía siempre en rockmingo los sábados a la medianoche y el domingo a las 9 pm disfruta de los programas especiales de verano como dj's desde luca la modelada desde la playa de valentina cervera model training certamen señorita filantropía grandeza hispana desde la ciudad de mexico llega también el gran concurso el palomazo ranchero a partir de julio por teleplay cuando recibas esta carta sin razón el palomazo ranchero si te gusta cantar las rancheras esta es tu oportunidad participa en el concurso de aficionados el palomazo ranchero teleplay y teleyucatán te invitan aquí en nuestras direcciones tendremos todos los informes participa diviértete y gana en el palomazo ranchero próximamente estaremos en tu municipio invitan el infonavit celebrando sus 50 años matepsa material eléctrico alta media y baja tensión turistetiz te llevamos a todo el estado y a toda la república mexicana dicen que alguien ya vino y se fue dicen que pasan las horas llorando por él y se fue 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 donde la población podrá interponer denuncias y recibir atención especializada contar con un área de medicina veterinaria forense y trabajo social y trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública Fiscalía General del Estado Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno del estado trabajamos para transformar la seguridad con el nuevo centro de monitoreo de la policía C5I que cuenta con tecnología de punta para poder coordinar la vigilancia en Yucatán de una manera más moderna y eficiente desde aquí se va a controlar el sistema de cámaras de videovigilancia en todo el estado los arcos carreteros y la programación de los semáforos inteligentes además de implementar tecnología y herramientas para una mejor coordinación y pronta respuesta a las llamadas de emergencia 911 y 089 con estas acciones estamos transformando la seguridad de nuestro estado para reforzarla y modernizarla en beneficio de las familias yucatecas juntos transformemos Yucatán gobierno del estado transmitiendo desde Mérida Yucatán en línea esto es teleplay.tv noticias teleplay continuamos ya estamos de regreso con más noticias teleplay antes de continuar les dejo el correo electrónico que es noticiasteleplay.com y bueno vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo de los próximos días en la península de Yucatán en las próximas 24 horas se prevé cielo medio nublado y probabilidad para chubascos con lluvias puntuales fuertes ambientes calurosos a muy caluroso durante el día y cálido por la noche el establecimiento de una vaguada y la cercanía de la onda tropical número 16 mantendrán la probabilidad para chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán Campeche y Quintana Roo asimismo se pronostica ambiente caluroso a muy caluroso en el día y cálido en la noche con viento de dirección este-suroeste cambiando al noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 40 kilómetros por hora en las costas el pronóstico de temperatura para la ciudad de Mérida es en el rango de 34 a 36 grados centígrados como máxima y de 21 a 23 grados la mínima para el interior del estado la máxima será de 35 a 37 grados en el norte centro y sur y de 20 a 22 la mínima para el sur Noticias Teleplay Llegó el momento de irnos con la información sobre la isla de Cozumel donde les platico que el médico Juan Carlos Góngora Ake director de la clínica Medicolón expresó que el golpe de calor afecta al organismo cuando no se tiene hidratación y se está expuesto al sol por ello es necesario que las personas se protejan y si no hay necesidad de salir al interperie en horas calurosas es mejor no hacerlo vamos a escuchar más sobre esto el golpe de calor afecta al ser humano cuando no se tiene mucha hidratación y se está expuesto al sol directamente sin la ropa adecuada por ello es necesario protegerse recomendó el médico Juan Carlos Góngora Ake el golpe de calor en sí es el aumento de la temperatura que no se controla y esto es por estar expuesto a la temperatura todo el tiempo de la luz del sol entonces se va ganando cada vez más calor y calor y calor hasta que el centro regulatorio que está en el cerebro ya no lo controlaba ya sigue ganando 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 calor hasta que empiezan los síntomas típicos de lo que es un golpe de calor la temperatura que la empieza a sentir muy elevada que incluso cuando llegan los pacientes a un consultorio tienen 40 41 hasta 42 grados porque en su gran mayoría son personas adultas que trabajan precisamente en expuestos al sol ya sean meseros los que son marineros los que están de albaniles todo el día en el rayo del sol son los que presentan más estos síntomas ¿no? ¿qué otra cosa pueden entender? como niebla mental empiezan confusiones a hablar cosas incoherentes por así decirlo también vemos que tienen alteraciones nerviosas sudoración que incluso en un principio sí sudan pero después hasta esta capacidad se pierde ya aunque tienen mucho bochorno mucha temperatura no hay sudoración en los pacientes empiezan a tener hipotensión y empiezan a tener pues frecuencia cardíaca elevada y síntomas que son propios de ello cuando es un golpe de calor puro de hecho muchas de las veces tienen a tener síncope o desmayo en el lugar de su trabajo y por eso son traídos a las unidades de cuidados intensivos exhortó a la ciudadanía a protegerse ingerir líquidos y no estar bajo el sol si no es necesario lo principal es no estar tanto tiempo en el sol ahora si es tu trabajo necesariamente tenemos que usar sombreros en este momento ropa que cubra la mayoría de partes del cuerpo y también estar hidratándose ese es el principal punto de estar hidratándonos todo el bendito día estar siempre con agua disponible o también electrolitos porque recuerda que el agua pues lamentablemente le han quitado todos los electrolitos que tenía entonces ahorita es agua pura pero también tenemos que complementar con electrolitos estas pérdidas insensibles de agua que tenemos durante el día pidió a los padres de familia cuidar a sus pequeños y no sacarlos innecesariamente después del mediodía ellos es más complicado porque los síntomas se enmascaran un poco por su misma condición de infantes entonces ahí a los papás invitarlos que no en este momento de lo que es el horario de 12 a 4 de la tarde tratar de no sacar las actividades que estén en el sol si es absolutamente necesario por un trabajo por algo bueno está bien pero si no mejor no exponer a los niños muy bien es importante cuidarnos en esta temporada de muchísimo calor y bueno vamos a seguir con información de la isla de Cozumel y les platico que elementos de la Secretaría de Marina se estarán incorporando a la policía municipal ante la carencia de agentes preventivos de entrada serán un grupo de 50 elementos pero se pretende que al final sean 150 informó Osiel González González Secretario General del Ayuntamiento escuchemos confirman la llegada de elementos de la Marina a la policía municipal primero será un grupo de 50 elementos pero la idea es que sumen 150 en total informó Osiel González González Secretario General del Ayuntamiento en breve ya tendremos esa información para ustedes una vez que se logre concretar el acuerdo con la Secretaría de Marina es un primer grupo de aproximadamente 50 aunque se tiene contemplado un mayor número tentativamente en poco más de una semana estarán llegando los marinos para desarrollar labores preventivas porque no hay elementos suficientes y a casi nadie le interesa ser policía preventivo esperemos que en los próximos 10 días ya podamos estar trabajando con el apoyo de más elementos de la Secretaría de Marina bueno precisamente cubrir el espacio hay que tener en cuenta lo dije la vez anterior Cozumel cuenta con alrededor de 190 elementos en el 2005 se tenían 600 elementos entonces es muy complicado cubrir la geografía de la ciudad entonces se requiere el apoyo de otras fuerzas tenemos una convocatoria abierta de manera permanente y bueno el acercamiento o los interesados para participar en la en la corporación policiaca es muy baja en cuanto a los pocos cadetes que desean enlistarse como policías municipales dijo que algunos ya causaron alta ya fueron incorporados no no todos porque algunos no aprobaron los exámenes pero el 80% de los que estaban participando ya están incorporados nos vamos a una noticia de última hora y les platico que la zona arqueológica de Chivichaltún reabre sus puertas los ejidatarios que pedían el pago correspondiente por sus tierras llegaron a un acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología Historia y así esta mañana retiraron el bloqueo que mantenían en la entrada del lugar las tarifas de entrada son las siguientes 282 pesos a extranjeros 165 pesos a los nacionales y 85 pesos a los yucatecos y bueno que bueno que ya se solucionó este problema después de unos mesesillos de esta disputa y bueno ahora si ya llegó el momento de despedirme hemos llegado al final de este programa como siempre les agradezco que me hayan acompañado esta media hora y saludo a todos los que nos ven en Quintana Roo en Ticimín en Valladolid en Cozumel en los Estados Unidos y por supuesto los que viven en Mérida les recuerdo el correo electrónico de este espacio informativo que es noticiasteleplay arroba gmail punto com y también les comparto las redes donde pueden disfrutar de toda nuestra programación estamos en Facebook en Youtube en la web en Roku en los sistemas Hours Network y Only Pusat en los Estados Unidos y por supuesto les invito a descargar nuestra aplicación Teleplay para celulares Apple y Apple bueno ahora si me despido soy Claudina Campos les deseo que tengan una muy linda tarde recuerden ver Noticias Teleplay de lunes a viernes en vivo a las 2.30 y la repetición es a las 6 de la tarde y nos volvemos a encontrar el siguiente miércoles bye y la repetición 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 i la repetición y la repetición